Toma, fírmame Esto es para mi hermanita Esto es lo que deberíamos hacer con tus conectos ¿Cuándo lo tiró? ¿Por aquí? ¿No? ¿Por este lado? No, pues no aquí delante suya Una polla que sale de disparar Trincao, colega Ya sé cómo la he trincado, loco Creo que me lo cogí yo, lo dejé en la otra mesa No, pues no lo cogí yo No, ya sé qué